Disminuir el número de fumadores, lograr que más personas dejen el cigarrillo es uno de los objetivos de la Liga Colombiana contra el Cáncer y de muchas otras entidades de salud del mundo. ¿A qué edad están iniciando los colombianos a fumar? En varios estudios que ha adelantado el Ministerio de Salud desde hace varios años se demuestra que en Colombia la edad promedio donde los adolescentes empiezan a fumar es de los 12 años y eso tiene unas repercusiones muy grandes porque si usted a los 12 años empieza a fumar, comienza a volverse adicto a la nicotina usted va a ser un cliente de la Fini Moris de por vida. Es por esto que se plantean medidas en el gobierno como el aumento al impuesto al tabaco para disuadir a los fumadores, un impuesto que debe ser del 200%, un aumento de 700 a 2.100 pesos, lo que significa que una cajetilla pasará de 2.800 pesos a 4.200. Desafortunadamente en el Congreso de la República hay algunos congresistas que por algún interés que no quiero mencionar están tratando de cambiar esa legislación que ya se había aprobado que fuera el incremento del 200% de una sola vez para que si sintiera el impacto del castigo económico lo quieren hacer gradual, poco a poco. Al hacer eso esa medida pierde su eficacia y es un llamado que le hago a todos los legisladores que ellos tienen una responsabilidad social con el pueblo que los eligió. Países desarrollados demostraron que el incrementar el impuesto al tabaco disminuyó la prevalencia y la cantidad de nuevos fumadores. Doctor, ¿qué tantas muertes se evitarían aumentando el impuesto al 200%? Pues mire, si uno se pone a pensar que al año en Colombia mueren más o menos 40.000 personas por cáncer de los cuales no todos son atribuibles al tabaco, obviamente no, pero si uno suma las muertes por cáncer relacionado al tabaco o más la enfermedad cardíaca más la enfermedad cerebrovascular, yo creo que una cifra muy cercana a la realidad pueden ser más de 60.000 muertes evitables por disminuir la cantidad de gente que esté fumando. ¡Gracias! ¡Gracias!